Buenas noches Gracias por haber venido Muchas gracias Estamos listos en el puesto de merchandising Ahí Dentro de un momento estaremos por ahí De todas maneras está Víctor y su amigo Podéis comprar discos Los que no lleven escalería para comprar discos Podéis comprarlo también a través de internet monaveramusica.com ¡Nos alegamos mucho de veros! ¡Somos nuestros amigos! ¡Dos torno y vamos! Soy un invertido y no soy enamorado Adesoro con esmero con mi vida vital ¿Cómo puedes cambiarme? Soy la huella de tanta etiqueta Con solo el decimate Con solo el femenillo Con tan solo una palabra Liberaremos la pena De que eternamente Están formados como creadores De la angustia De la angustia De la angustia ¡Somos nuestros amigos! ¡Nos alegamos la pena! ¡No! 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 La pureza de todas las llamadas de puerta, abriremos los relojos y nos quedan con la puerta y liberaremos la fecha. La angustia, la angustia, la angustia. La angustia, la angustia. La angustia, la angustia.